Gracias a una ardua investigación por parte de las unidades judiciales del Grupo de Infancia y Adolescencia y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía del Departamento del Valle del Cauca, en las últimas horas se logra la captura de un presunto abusador sexual en el municipio de Zarzal. Donde se logra la captura de este sujeto por los delitos de secuestro, lesiones personales, tortura, acceso carnal abusivo, injuria y calumnia, quien en el año de 2015, este sujeto agredió a su compañera sentimental causándole estos delitos. El capturado, identificado como Gustavo Adolfo Castillo Millán, de 42 años de edad, según se pudo establecer ese año, contra quien era su ex compañera sentimental, este hombre la secuestra, la tortura, la accede carnalmente, la lesiona y posteriormente sube a las redes sociales fotos de ella desnuda y lesionada. Gracias a la denuncia realizada por esta ciudadana, se logra la captura de este sujeto, el cual quedó a disposición de la autoridad competente en centro carcelario. El Departamento de Policía del Valle del Cauca durante el 2017 ha capturado a más de 100 personas por delitos sexuales y seguirá con los operativos de registro e identificación de personas con el fin de evitar cualquier caso que vulnere los derechos y la integridad de la ciudadanía.